www.feyyaz.tv 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 3 completo, Aztecas un gol de campo de 40 y tantas ya nos vamos a ver que bueno manda la señal, hace un engaño se quita la presión del número 3 pero empiezan a cargar Cora van Noriega busca el recto del abierto el pase es que buena jugada defensiva los aztecas se va hacia atrás, busca ahí el regresa del abierto el buen Leo este chamaco Leo bueno de mi parte lo llevo a ver la película de valiente porque así se vio ahí va su rollout roladito rápido de quick regresa el abierto y es y es el 22 busca regresa del abierto al lado largo se va para atrás cruzan las trayectorias el primero hacia abajo el 21 completo cruzó por abajo el 21 buena atrapada desde el Luis Eduardo Ramírez mueven las cadenas busca Cora Vague es personal la hace se corta muy bien ay, 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 bajó el septi pero rozando el famoso avatar pero pasó como flecha primero y es moviéndolo bien flecha para atrás busca ahí el regresa del abierto que buen impacto qué fuerte impacto de este tío el sexto recupere a los rinces con el número 91 Casarubias David Casarubias de las jugadas Big Play que le llaman en el mundo apresuradamente en 30 segundos se echa para atrás busca el recto del 3 nada hay un pañuelo se le escapa al 15 bombeadita a compacto nada vámonos patada hasta la cero la regresa el número 7 busca su bloqueo por el lado izquierdo ahí lo encuentra se le escapa al salcarín nada más está el pañador vamos el 7 recorre el pato le da la vuelta llega el 81 y no lo puede la zona verde del billete corre va Bóngara el pase son a la esquinita defendido por Sixto pero vamos a ver hay un pañuelo Bóngara en los controles se echa para atrás busca le llevan 3-0 completo que buena jugada ofensiva y defensiva la verdad ante la presión de piedras el pase lo metió como un riflazo completo por el número 10 Luis Roberto Ramírez ante la cobertura de Sixto Dion Sixto pateador número 12 la patada es bueno ya va Corona en el movimiento hace su engaño vámonos se ve la encina se empieza a buscar vámonos se va Góngara le entrega el número 31 nuevamente bien es la defensiva que manejan ahí van bien el disparo Arce tira afuera ay 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 hombre Arce Mozo se va a ir al pase busca el que entra ahí a poste ay 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 se aviente el 81 Corona se va echada de una Corona se empieza a escapar se bloquea la Corona se empieza a ir otra vez primero ahí va se le trae la caja se le escapa el beco se ve la flexibilidad se va a ir hacia arriba cuando llegue el número 90 por atrás en la taclada el número 90 por parte de los aztecas Joachín Ruiz Slava que tiene a cojolú cuando quería ya están abajo todos los aztecas Arce Mozo los ve pero acá se levanta bien cuando estaban todos los aztecas ya metidos la lee muy bien Arce Mozo le tira a Corona el poste que ahí estaba se planta se pica busca donde ya huele un pañuelo se quita una seca dos la tira hacia afuera ahí está Diamante caray tiene castigo le dan a Diamante en segunda y cinco Arce tica con cojolú le tira carpetillo nuevamente va a buscar la banda quiere machacar corriendo cojolú nuevamente busca que buen engaño caramba que buen engaño lombra todo el sound de este número ochenta y siete Isaac Angulo Rodríguez que nombre Mariano ahí va el famoso Kiker es bueno Dóngora se va atrás busca al que va hacia adentro y cae en el club en la zona del club van por ahí Arce Mozo su rolado tira ahí está el flat completo la baja bien del cielo la bajó muy bien este Jesús David Rosales Arce mete el pase ahí completo el Valle de México que ambos equipos nos brindaron un gran encuentro de pretemporada así es señores ha sido todo aquí en el FOM las gracias a todos nos vemos para el inicio de temporada rica 10 2 2 3 4 2 2 3 4